Oaxaca, México Oaxaca, México 2016 Creo que tiene que darse cuenta el gobierno federal que el país ya se levantó se levantó un movimiento social hay focos rojos en todo momento ¿por qué? porque el pueblo ya se dio cuenta que las reformas no son más que nada vienen a empobrecer más al país y de alguna manera están al servicio de la clase burguesa tanto hombres como mujeres y en este caso ahorita pues hay más mujeres porque yo creo que son las que más resienten esta situación la situación económica que a nivel país nos está golpeando y yo creo que también eso ha hecho que despertemos más para para protestar en contra de toda esta política del gobierno federal En el año 2003 el gobierno de México aprobó una reforma educativa que pretende privatizar la educación e imponer contenidos educativos uniformados en toda la república amenazando así a la diversidad de los pueblos del país esta es parte de un paquete de reformas estructurales enmarcada en el programa de ajuste estructural orientados por el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2013 maestros y maestras de la CENTE se han manifestado en contra de dicha reforma en el 2016 se agudizaron las protestas después de que el 11 de junio los maestros fueron reprimidos por la policía del estado desde ese día el pueblo empezó a salir en apoyo al magisterio y en ese mes se instalaron más de 30 bloqueos en casi todo el estado hoy estas manifestaciones que están con el pueblo es porque el pueblo también está cansado está cansado del hartazgo político del hartazgo de nuestros legisladores del hartazgo del mismo sistema neoliberal ¿por qué? porque nuestro país lo han vendido el desarrollo del país no se da nada más dándole todo a las transnacionales sino que deje de haber políticos corruptos empresarios corruptos por eso hoy la gente está en el hartazgo y afortunadamente los padres están tomando conciencia de todo lo que se ha venido haciendo nosotros empezamos a trabajar con los padres de familia en diferentes organizaciones en comunidades, en regiones, centros de trabajo donde llevábamos a informar en qué nos afectaba esta reforma educativa por qué el gobierno insistía tanto en esta reforma cuál era su objetivo primordial y nosotros descubrimos en el paso del tiempo que esta reforma educativa era la puerta para entrar a las demás reformas y aplicarnos este pacto por México detrás del pacto por México viene el TTP el tratado transpacífico que viene a lastimar a toda Latinoamérica el punto neurálgico de todo este movimiento que se está gestando a nivel nacional es el rechazo total a las reformas en cuanto a las minerías a los recursos naturales en cuanto a la centaria la educativa que está disfrazada que no es de ninguna manera educativa sino que es administrativa y laboral y rechazamos también la forma en que el gobierno está mintiendo al pueblo de que el pueblo está en crecimiento económico cuando realmente hay una crisis económica muy devastadora en los bolsillos de todos los mexicanos este movimiento dejó de ser magisterial ahora es un movimiento social ¿por qué? porque yo creo que el gobierno a través de todas sus reformas estructurales ha hecho que la gente despierte un poco despierte ¿por qué? porque la gente del pueblo es la más perjudicada en todos los aspectos entonces por eso en todos los pueblos nos estamos organizando para levantar la voz porque ya es tiempo que todos levantemos la voz y gritemos que estamos en desacuerdo con la política del gobierno federal y también del gobierno estatal ante las movilizaciones la principal respuesta del gobierno fue la represión varios operativos fueron organizados para golpear al movimiento a lo largo del mes de junio el domingo 19 fue el día más violento la violencia se apoderó del municipio de Nochixlán en Oaxaca cuando la policía federal mexicana desalojó en ese estado sureño un campamento instalado por un grupo de maestros desde hace 7 días en protesta por la implementación de la reforma educativa en las imágenes se observa que policías federales utilizaron armas de fuego y gases lacrimógenos en contra de los profesores en un comunicado la Comisión Nacional de Seguridad negó que se reprimieran a los maestros y desmintió que elementos de la policía se encontraran armados durante estos hechos se han realizado operativos conforme a los protocolos de uso de fuerza aplicables a la contención de manifestaciones y bloqueos los elementos que participaron en cada uno de ellos no portaban armas de fuego entre tanto aumentan los cuestionamientos a la policía después que imágenes de la trifulca mostraran a agentes disparando contradiciendo su versión inicial los elementos que participaron en cada uno de ellos no portaban armas de fuego no portaban armas de fuego armas de fuego en estos momentos la policía federal se está replegando para sus vehículos y en su retirada nos está rafagueando con armas de fuego que quede bien en claro que la policía federal nos está disparando con armas de fuego en su retirada nos está disparando con armas de fuego el día 19 de junio en Ochislán la policía asesinó a un total de 11 personas de todos ellos uno era maestro los demás eran gente del pueblo que había salido en apoyo posteriormente la policía avanzó hacia la ciudad de Oaxaca donde fue detenida por varios kilómetros de barricadas desde Hacienda Blanca hasta Brenamiel la policía estadounidense Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 No, ¡Vamos! 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 y bien estas protestas y movilizaciones son fuente de esperanza su futuro todavía es muy inseguro así como puede seguir el movimiento que empezó durante los últimos meses también se puede ir apagando y desarticulando lo cierto es que los gobiernos y las transnacionales no van a dejar de intentar de saquear y destruir a los pueblos y sus territorios por otro lado también sabemos que los pueblos de oaxaca tienen las herramientas para seguir resistiendo y luchando yo creo que oaxaca ha sido uno de los ejemplos a nivel nacional que son tal vez por la situación de pobreza en que se vive en nuestro estado creo que tal vez por eso este pues han protestado y hemos protestado y seguiremos protestando que el gobierno se dé cuenta que ya no estamos dispuestos a callar y a dejarnos hoy en día el pueblo se ha decidido a tomar las decisiones por sí mismos sabemos hacerlo porque tenemos una cultura y tenemos historia de nuestros pueblos prehispánicos donde tenían una organización donde tenían una educación donde tenían medicina donde teníamos astronomía y nuestra cosmovisión era muy amplia y no necesitamos de ninguna imposición por parte de la obra sabemos cómo hacerlo cuando vengan bienvenidos a convivir no a imponer y por esa razón nosotros y pedimos respeto al pueblo oaxaqueño y no vamos a permitir que nadie jamás nos vuelva a insultar a los que no les guste les cuadre o no les cuadre oaxaca 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 ingobernable y Gracias por ver el video.